hola que tal mis amados hermanos y amigos vamos a ver cómo lo hacemos aquí desde estas instalaciones este es el cuarto antes del patio tengo esta casa o tenemos esta casa que ni yo como por 20 años nunca le hemos puesto nombre a este cuarto pero este cuarto es el cuarto donde pasamos de la casa hacia el patio tenemos un patio precioso ahí atrás está ya restaurado el 70% imagínense no tenemos tanto tiempo como para hacer todo lo que debemos para tener la excelencia y somos muy privados aquí aunque naturalmente invitamos personas de la familia invitamos personas de la iglesia pero eso de vez en cuando cuando estamos aquí porque la mayoría del tiempo estamos brincando y saltando por la ciudad y cuando no un avión bueno nosotros hemos empezado tres veces ya con esta hablar sobre así trabajas con el espíritu de dios tú tú destruirás las obras de del diablo de satanás amén y para esto quisiera leer en juan 10 38 y primera de juan 3 8 voy a esperar que entren en algunos de los hermanos que y hermanas que han estado tratando de quedarse conmigo escúseme hoy como muchos días cuando no estoy en el estudio soy mi propio ingeniero y no hay excusas debemos de usar el teléfono de una manera mejor tengo un internet portátil y lo tiro por ahí no sé ni dónde está pero de todos todos modos vamos a hablar de este tema por un rato ok si trabajas con el espíritu de dios óyeme bien esta es una serie si trabajas con el espíritu de dios tú destruirás las obras del diablo y quisiera compartir el bosquejo también con ustedes y a Evelyn o PRP que me esté mirando y participando conmigo yo se lo envié a ustedes para que la gente también disfrute de él o sea nosotros invertimos tiempo en lo que vamos a hablar y siempre me gusta tenerle por lo menos un bosquejito una guía para que ustedes sigan la conversación con los versículos bíblicos y todo y aquí en juan 10 38 dice como dios unió con el espíritu santo y con poder a jesús de nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él y en primera de juan 3 8 dice el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo o sea si tú trabajas con el espíritu de dios a número uno tú tendrás comunión con el señor número 2 tú vas a vivir en santidad número 3 vas a obedecer como jesús y número 4 caminarás en autoridad amén caminarás en autoridad doy gracias a dios por cada uno de ustedes god bless you chiqui my dear daughter bless you a fabiola soto a cáterin linares sandra o login todas ustedes mujeres de dios yo doy gracias a dios por ustedes para lo que están entrando ahora leía primero de juan 3 8 a hechos 10 38 que hablan de cómo jesús viene a hacer la obra de dios y haciendo la obra de dios él destruye las obras del diablo o sea el mismo santiago nos dice someteos pues a dios resistir al diablo y él huirá de vosotros yo estoy vestido así que usualmente en entre tú y yo se salgo informal porque empecé a correr esta mañana pero empezó a llover ya veo que está acampando así que cuando termine voy a salir a caminar por ahí como dije estoy cocinando estoy haciendo una pasta en el día de hoy con ziri pero ya me bien con pene en realidad pero con pene de trigo hoy estamos tratando de mantener la dieta a mucha gente me estaba diciendo que estaba muy delgado he continuado delgado pero ahora estoy más en forma porque estoy trabajando duro este cuerpo amén y queremos mantener esa salud pues muy bien allá mencioné cuatro requisitos cuatro requisitos para nosotros aprovechar esta unción que dios nos ha dado aprovechar que el espíritu de dios está fluyendo sobre nosotros y lo primero es lo primero es comunión cuando el espíritu de dios está sobre ti tú tienes hambre y sed de tener comunión con el padre porque para esto vino el espíritu de dios es para glorificar a jesús en tu vida y jesús dijo el padre y yo uno somos o sea que cuando tú tienes esta intimidad algo grande va a ocurrir yo le estoy llamando hoy comunión coinonía ok coinonía él es tu paracleto sea tu compañero el espíritu de dios y cuando tú andas con él déjame decirte algo aunque estén sucediendo cosas normales aquí de la tierra el punto de vista tuyo será un punto de vista divino tú vas a ver las cosas como de parte de dios y no del hombre ya cuando el espíritu de dios está en tu vida trabajando de esta manera constante el egoísmo baja y las malas actitudes empiezan a minimizarse en tu vida porque no le cabe más el espíritu de dios cuando viene que nosotros le cedemos el control de nuestras vidas y nos rendimos ante el espíritu de dios él nos dirige él nos guía esto es muy importante le amamos mucho a cada uno de ustedes y por esto tomamos tiempo repito ya el bosquejo debe de estar ahí en el live si no cuando yo termine naturalmente lo subo para que usted tenga este mismo bosquejo con el tema con esa verdad central ok si trabaja con el espíritu de dios tú destruirás las obras del diablo es el tema y también es la verdad la preposición como le decimos ok y estamos repasando algunos requisitos que ya mencioné para destruir las obras del diablo para destruir las obras del diablo lo primero que tú tienes que hacer es tener con ironía con dios gracias pastora griselda olivo le vendimos o se frías todos ustedes julia a ustedes que son de experiencia ayúdennos a también ministrarle a la gente el señor nos está dando palabra tras palabra y sabemos que hay un irrumpir tanto en nuestra iglesia como en nuestras vidas para hacer algo grande para dios ok lo primero es comunión como jesús tenía comunión desde que se levantaba tempranito en la mañana antes de salir el sol dice juan 1 marcos en realidad marcos 1 35 que él salía de mañana antes de salir el sol y él se iba a un lugar desierto o se iba solo y allí oraba cuando tú tomas tiempo para tú estar con tu dios tú solo óyeme bien yo participo en líneas de oración me gusta orar con grupos pero por lo común la primera oración del día es entre el señor y yo porque yo quiero esa coinonía quiero esa comunión yo quiero que él me hable ahora esto no es religión si tengo un día que orar con un grupo tempranito en la mañana la primera oración y por qué no si tengo que participar en la primera oración de una línea telefónica de oración por qué no pero por lo común trato de buscar de dios antes de estar con cualquier persona ok esto es comunión en lucas 4 18 el mismo señor dice el espíritu de dios está sobre mí es el espíritu de dios y vemos que jesús vive una vida del espíritu ok número 2 está la santidad como ya hemos mencionado si tú tienes intimidad con dios tú no tienes tú no tienes coinonía con el mundo tú no tienes coinonía con el pecado óyeme bien tú sigues adelante pero tú caminas en santidad sin la cual nadie vendrá nadie verá al señor cuando tú vives en santidad tú vives apartado del pecado cuando hablo de santidad no estoy hablando de tu forma de vestir no estoy hablando de tu moda no estoy hablando de tus hábitos a del hombre físico porque tú puedes hacer cosas en el mundo jugar pelota ir a un cine yo no estoy hablando nada de eso esas son preferencias a nuestras verdad ok yo veo lo que tipo de película yo voy a ver porque tengo que mantener la santidad pero yo veo televisión yo veo películas ok santidad ok primera de juan 3 8 está hablando de el que practica el pecado una cosa es practicar el pecado y otra cosa es uno pecar cualquiera peca pero si tú pecas si yo peco tenemos que arrepentirnos amén nos arrepentimos y qué queremos decir con esto la práctica del pecado cuando usted se da al pecado y usted no tiene lucha con el pecado ni se siente mal con el pecado al contrario se goza ese pecado dice a cristo no viene como quieren lo viene ahora yo me arrepiento después eso es práctica del pecado y eso es del diablo jesús no practicó pecado él no peco amén tercero en hechos 10 38 vemos que dice como dios ungió con el espíritu santo y con poder a jesús de nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque dios estaba con él jesús obedeció tenemos que obedecer tú entiendes lo que estoy diciendo tenemos que obedecer entonces nosotros caminamos con dios damos gracias por la hora gonzález te bendecimos y gómez evelyn te bendecimos también me imagino que ya la gente tiene el bosquejo que envié por texto gloria a dios a pastores y pastoras vamos a estar orando en breve por la gente amén obediencia óyeme yo óyeme bien el profeta samuel nos enseñó un principio que debemos de practicar siempre la obediencia es mayor que el sacrificio oh my god la obediencia es mayor que el sacrificio cuando nosotros obedecemos a dios las cosas son diferentes mira yo estoy hablando aquí de comunión cuando el señor jesús caminó sobre esta tierra él siempre decía mi padre y cuando nos enseñó a orar él dijo con ustedes oren oren así padre nuestro que estás en los cielos o sea nosotros entendemos que jesús anduvo en comunión con el padre ya dije practicaba la comunión desde la mañana y aún por las noches lucas 6 12 dice que él se fue a un monte a orar y oró toda la noche antes de él escoger a sus 12 discípulos a quienes llamamos apóstoles o sea santidad aquí estamos hablando de comunión y hablamos de santidad apartado para dios cuando josué le dijo al pueblo pueblo oye lo que dice dios oye lo que dice dios santificados porque mañana haré maravillas esto es algo grande santificado porque mañana haré maravillas yo quisiera animar a ustedes a que le pongan like denle share comparta estas enseñanzas estas conversaciones con otras personas y también envíenos ahí vi que alguien nos envió 200 stars falta usted ahora envíe esas estrellas amén gloria a dios bueno vamos a obedecer cuál es la obediencia que según caminamos en cristo nosotros obedecemos andamos en obediencia esto es algo grande andar en obediencia es andar haciendo lo que dios nos dice y cuando esto hacemos hermanos ganamos grandes recompensas yo no estoy predicando aquí que para tú ser salvo tú tienes que hacer cosas no para tú ser salvo tú tienes que creer pero luego que tú creer cuando tú creer tú creer en jesús para hacer buenas obras amén y lo último es autoridad autoridad jesús siendo él el hijo de dios siendo el dios aquí en la carne cuando vino satanás en contra de él en el desierto jesús le dijo en mateo 4 4 no sólo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios ahí vemos que evelyn gómez envió cinco estrellas dios te bendiga mía y hay más personas envíen esas estrellas para que nuestro programa aún suba de nivel pero de todos modos cuando jesús dijo escrito está él está usando la palabra de dios la palabra de dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierden los pensamientos y las intenciones del corazón o sea la palabra te da a ti la autoridad para tú vencer a tu enemigo para tú vencer al enemigo damos gracias por césar martínez que está mirando raúl colón que volvió amén porque se nos cayó la la primera el primer intento de hacer este live no obstante ustedes han sido fieles damos gracias mi hermano y amigo raymond kiara oh my god ese hombre ese hombre me da mucho ánimo nos conocemos hace muchos años y damos gracias a dios por él en el nombre de jesús raymond we we love you thank you you're a prophet of god and i'm so glad to see you serving the lord amén damos gracias por julia también te bendecimos maría de la cruz bless you amen esa muchacha está llena de gracia la bendigo en el nombre de jesús muy bien mis hermanos entonces estamos hablando aquí de que cuando tú trabajas con el espíritu santo tú tienes comunión tú practicas la santidad tú practicas la obediencia y naturalmente ejerces la autoridad de dios esto es grande mis amados hermanos y amigos esto es grande doy gracias a dios por cada uno de ustedes los bendigo en el nombre de jesús yo sé que hay tanto de ustedes y yo quiero que en verdad ustedes sigan adelante todos los días estamos aquí estamos en facebook a las 11 de la mañana de lunes a viernes en entre tú y yo y luego en instagram a la una de la tarde a la una de la tarde en instagram y ustedes saben muy bien que somos muy ocupados todos los martes estamos en martes de fuego ok a las 7 de la noche transmitiendo desde el 28 68 de Jerome Avenue en el Bronx Nueva York todos los viernes estamos también en Friday nights of a revival of Friday nights excuse me of spiritual renewal es renovación espiritual viernes de renovación espiritual y luego todos los domingos todos los domingos estamos a las 10 a las 12 y 30 y muy pronto tendremos de nuevo vamos a reiniciar nuestro servicio en inglés después de esta pandemia empezamos de nuevo a las 3 de la tarde so we are so excited that the Lord that is moving in a mighty way damos gracias por ti también Mercedes te bendecimos en el nombre de Jesús Clarisa Morales ustedes son de mucha bendición en nuestras vidas ya que están entrando otros déjeme reiterar reitero número uno estamos hablando de que si trabajas con el espíritu de Dios tú destruirás tú destruirás las obras del diablo ahí vemos que Chiqui Saldaña nos envía 310 stars glory be to God hallelujah gracias Chiqui también aquí nosotros hemos repasado cuatro acciones o requisitos en verdad para destruir las obras del diablo comunión con el espíritu de Dios santidad mira el espíritu de Dios se llama espíritu santo es el espíritu que te aparta de las cosas malas y te ponen buena delante de Dios obediencia porque tú haces la obra de Dios y autoridad porque tú andas en Cristo someteos pues a Dios resistir al diablo y él huirá de vosotros esto es grande glorioso Raymond sigue adelante tú también nosotros nacimos de un mismo vientre tú sabes a qué me refiero nos hemos levantado en el nombre de Jesús y no hay quien nos detenga vamos rumbo a la conquista y nada ni nadie nos detiene seguimos hacia adelante en el nombre de Jesús gracias damos a nuestro padre celestial que nos ha confiado esta palabra del evangelio y este evangelio del reino mis amados será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin Dios está contigo mi amado hermano y amigo y anímate en el día de hoy trabaja con el espíritu de Dios para que tú destruyas las obras del diablo bendiciones y 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